Con el gusto de dirigirme a todos ustedes y desearles en estas fechas tan importantes que se avecinan desearles una feliz navidad y un próspero año muy bien, muy provechoso para ustedes y su familia y de esta manera invitarles a todo el público que nos está viendo a esta gran feria de Villaguerrero una gran feria que estamos organizando para todos ustedes, jaripeos, gallos, juegos mecánicos, eventos deportivos y sobre todo nuestro elenco por las tardes, noches, eventos culturales y por las noches nuestro baile nuestro baile del primero al ocho, a diario grupos diferentes, grupos de renombre, bandas va a ser un gran elenco a partir de las 7 de la noche, quedan todos ustedes invitados a esta gran feria de Villaguerrero